¡Hola muchachos! Vamos a trabajar en un proyecto con listado. Ya, application. Ejemplo, listado de alumnos. Vamos a entrar en el main y la consola. Vamos a entrar en el main y la consola. Entonces vamos a hacer el ejemplo con alumnos. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es crear la clase alumnos. Entonces ya va a clase. Alumno. Y vamos a agregarle un nombre. Y una nota. Luego, con control espacio, generamos el constructor. Inicializando el nombre y la nota. Y en refactor, encapsulamos los atributos para los get y los set. Ahí tenemos la clase de alumnos. Entonces generamos los atributos, hacemos el constructor. Y una vez que tenemos el constructor, hacemos los get y los set para los atributos. Entonces, si yo quiero trabajar con alumnos, lo que yo debería poder crear es distintos objetos de tipo alumno. Entonces, alumno, AL1, igual a new alumno. alumno, AL1, nota 4. Voy a agregar 4 alumnos. Entonces, ahí tengo 4 objetos de tipo alumno. Para poder almacenar esos objetos, tenemos que trabajar con un listado. Y Java nos provee de varios listados ya implementados. Entonces, el que vamos a utilizar va a ser el linked list. Para nosotros poder trabajar con ese listado, debemos declararlo como una lista, darle un nombre. Lista alumnos. Igual a new, y decir que va a ser un linked list. Entonces, tenemos que declarar primero el tipo que va a ser listado. El nombre que le vamos a dar, lista alumno. New y linked list, para construir el objeto. Cuando nosotros creamos por primera vez el listado, nos sale un error de que la clase no existe. Por lo tanto, tenemos que solucionar eso haciendo el fix import. Entonces, fix import, que acá es shift command y nos muestra la clase que queremos importar. Le ponemos ok y ahí se arregla el error. Fix import. El código. Entonces, vean bien cuál es el acceso directo que van a utilizar ustedes, que sale en Windows. Porque se ocupa harto. Después ya se empieza a ocupar solamente el acceso directo. Entonces, tengo el listado. Para agregar elementos al listado, tenemos que usar el método ADD. Entonces, ADD, y voy a agregar por ejemplo, alumno 1, 2, 3 y 4. Entonces, ahí el listado ya tiene implementado automáticamente el ingreso de elementos. Lo que nosotros debemos hacer es ocuparlo y pasarle el objeto. Un detalle importante de los listados, es que yo en el listado, por ejemplo acá yo tengo alumnos, en el listado en ninguna parte le dije que iba a almacenar alumnos. Lo único que estoy diciendo es que va a ser un listado. Por lo tanto, el listado almacena objetos. Cualquier cosa que yo le pase, lo va a almacenar. Para ingresar es fácil, porque tengo que llegar y pasar el objeto. Para sacarlo, tengo que decirle qué objeto voy a sacar. Entonces, si yo quiero sacar un objeto del listado, tengo que decirle cuál va a ser el objeto. Para poder recorrer los listados, utilizamos lo que son los iteradores. Entonces, se usa un objeto, iterator, le da un nombre, por ejemplo, items. Y saco el iterador del mismo listado. Por ejemplo, lista alumnos.iterador. Al igual que recién, tenemos que hacer fix import. Para que se agregue la clase iterador. Entonces voy a tener el iterador. Una vez que tengo el iterador, puedo recorrerlo usando un while. Y pregunto, mientras el iterador tenga un siguiente. O sea, mientras queden elementos en el listado. Mientras queden elementos en el listado, tengo que sacar un elemento. Por lo tanto, acá es un alumno. Le voy a llamar a. Voy a poner alumno. Y tengo que sacar un elemento de items.next y convertirlo a alumno. Entonces, items es el iterador. Que nosotros definimos acá. Sí, es una buena variante. El punto next es para sacar un elemento del listado. Entonces, el siguiente me lo va a retornar. Pero yo no puedo llegar y sacarlo. Tengo que transformarlo antes a objeto, en este caso, alumno. Por eso es que tenemos que castearlo a alumno. Y luego, el resultado de eso, lo vamos a dejar en una variable. Que acá yo le llamé alumno. Hay que notar que las clases parten con mayúsculas. Y los objetos parten con minúsculas. Por eso es que se pueden llamar igual entre comillas. Pero hay que se llamen igual. Alumno con mayúsculas es la clase. Alumno con minúsculas es el objeto. Y una vez que tengo el objeto alumno. Podemos imprimir, por ejemplo. Alumno.getNorm. Entonces, ahí deberíamos tener impreso el listado de alumnos. Si ejecutamos esto. Entonces, vamos a tener alumno1, alumno2, alumno3 y alumno4. Y esos son los alumnos que están en el listado de agregados. Ahora, en la práctica, nosotros no trabajamos en el main. Porque el main debería tener la menor lógica posible. Lo único que hace el main es pedir datos de pantalla y mostrar datos por pantalla. Por lo tanto, toda la lógica del listado debería estar en su propia clase. Así que vamos a sacar esto. Y vamos a agregar una nueva clase. Se llama class. Y le vamos a llamar listado alumno. Entonces, bueno, mejor que el listado alumno lo voy a llamar curso. Para que entendamos el concepto. Entonces voy a tener el curso. Y el curso va a ser un montón de alumnos. Entonces lo voy a llamar curso. La clase curso, que en realidad es un listado de alumnos. Va a tener lo que nosotros tenemos acá. Entonces, en vez de yo poder trabajar directamente con los alumnos. De esta forma. Voy a poder trabajar con el curso. Por lo tanto, yo debería poder hacer curso. Punto, no sé, pues ingresar alumno. Sí, puede tener más atributos. También puede tener todos los atributos que uno quiera. Por ejemplo, podemos definir que el curso va a tener el nombre del curso. Primero A, segundo B, cuarto A. Poniendo aquí curso de base. Entonces, vamos a definir el nombre del curso. Voy a hacer el constructor. Y ahí vamos a tener... Antes de eso... Curso... Igual a new curso. Y el nombre. Por ejemplo, le voy a colocar... Octavo... A. Entonces ahí va a tener... Un curso con su atributo. En este caso, el curso va a tener... Los alumnos. Por lo tanto, al curso yo debería poder... Ingresarle los alumnos. Y en este caso va a tener... Un objeto que va a ser una lista. Que va a ser el listado de alumnos. Como nuevamente no tenemos el listado de acá... Tenemos que hacer el Fixed Import... Para que ingrese el listado. Tenemos la lista ahí. Por lo tanto, tenemos que inicializar la lista. This.listalumnos. Es igual a new... LinkedList. Que es la misma inicialización que teníamos antes... En el mail. Ahora la pasamos a la clase. Necesito poder agregar alumnos al curso. Por lo tanto, agregamos un método. Agregar... Alumnos. Y tenemos dos alternativas. ¿Sí? En código... Fixed Import. Eso. Eso lo agrega automáticamente cuando necesita clases. Las clases listas. Entonces, tenemos dos formas de agregar un alumno. ¿A dónde? En el mail. Cuando lo hizo, el ideador no va a dar un... ¿Sí? ¿Qué lo hizo con un acceso directo a cualquier lado? Entonces, para agregar alumnos... Voy a recibir un alumno. Y lo voy a agregar al listado. Listalumnos.add Y como retorno a string... Vamos a retornar un mensaje. Alumnos.matriculado, por ejemplo. Entonces, ahí tengo un método para agregar alumnos. Recibe el objeto alumno. Lo agrega al listado. Y manda un mensaje. Por lo tanto, acá ya no vamos a agregar... Los alumnos directamente a la lista. Esa lista va a desaparecer. Y lo que nosotros vamos a hacer es... Curso.agregarAlumno. Y ahí vamos a agregar... Los cuatro alumnos. Entonces voy a tener un curso. Y al curso le voy a agregar los alumnos. En este caso estoy agregando los alumnos como objeto. Directamente el objeto ya creado. La otra alternativa es que yo agregue los alumnos como datos. Y yo puedo hacer las dos alternativas. Puedo tener AgregarAlumno que reciba el nombre. O puedo obtener AgregarAlumno que reciba el nombre y la nota. Si se fijan, ambos métodos se llaman AgregarAlumno. Se va a llamar igual. Pero los métodos tienen distintos parámetros. Este método recibe un objeto alumno. Y este método recibe los atributos por separado. Por lo tanto, en el segundo método nosotros tenemos que crear el objeto alumno. Antes de ingresarlo a la lista. Entonces los dos van a funcionar igual. Los dos van a agregar un alumno. La diferencia va a ser que acá yo voy a recibir el objeto completo, ya armado. Y acá voy a recibir los parámetros que necesito para agregar un alumno. ¿Sí? Por separado. No, porque ese objeto solo sirve para crearlo acá y agregarlo a la lista. Cuando yo saco un objeto de la lista, yo le doy el nombre y le quiero. Acá estoy sacando un objeto y lo estoy guardando una vez en el alumno. Entonces da lo mismo la vez en el objeto con que yo lo guarde. No se van a llamar todos los alumnos A. Sino que va a ser un objeto alumno. Pero no se va a decir una relación, pero el objeto alumno no se va a llamar a todos. No se le da ninguna duda. No, porque tú le das el nombre cuando lo sacas. Da lo mismo con cual yo le ingreso a un objeto alumno, no tiene nombre. Cuando yo saco ese objeto, por ejemplo acá. Lo que dice es que A no guarda el nombre. No, pero se va borrando y lo pone en su nombre. Se va sobreescribiendo la variable. Entonces cuando yo saco el objeto, supongamos que lo guardamos en esta lista. Todos los objetos se llamaban A. Pero cuando yo lo saco, le digo que es un alumno, le doy el nombre de la variable y lo saco. Entonces se va a llamar alumno. Y a la siguiente vuelta, el segundo que saque también se va a llamar alumno, pero es el otro alumno. No es el mismo objeto. Son objetos diferentes. Por lo tanto voy a tener estos dos métodos. Ese concepto se llama sobrecarga de métodos. Y yo voy a poder tener varios métodos que hacen lo mismo, que se llaman igual, pero que reciben distintos parámetros. ¿Cuándo no se puede hacer eso? Por ejemplo, cuando yo tengo objetos que reciben el mismo tipo de parámetros. Por ejemplo, agregar alumno, si yo tuviera nombre y dirección. Por ejemplo, nombre, número, matrícula y nota. Y el nombre de string, el número de matrícula de string y la nota es entero. Yo podría crear un alumno con el nombre y la nota. Y pudiera querer crear un alumno que no me sea el nombre, pero sí me sea el número de matrícula. Me sale un error. ¿Por qué? Porque a pesar de que yo entiendo que acá estoy usando el nombre de la nota y acá estoy usando el número de matrícula y la nota. Para el Java los dos son string entero. Y este también es string entero. Entonces, son los mismos atributos. Independiente que significa cosas diferentes. Claro, si yo tuviera, por ejemplo, string y string, ahí sí me deja. Otras cosas. Otras cosas. Pero nunca la misma cantidad de atributos. Y los mismos tipos. Entonces, en ese caso, yo puedo sobreescribir todas las veces el método que necesite. Pero siempre tengo que cambiar los atributos. Si yo tengo otro método, ya si no se llama agregar alumno, ahí ya se puede tener. No hay problema. Aunque tenga string y entero. Pero si se llaman igual, tiene que diferenciarse por los atributos. Entonces, acá voy a poder agregar un alumno con el objeto completo y voy a poder agregar un alumno con los datos por separado. Lo mismo del iterador. Si yo quisiera imprimir el alumno, ahora debería decir curso punto y ponerle un método. Get listado alumno. Entonces, ese método lo implementamos. Public string. Get listado alumnos. Y con eso voy a pedir el listado completo de alumnos. Entonces, nos traemos el código que teníamos en el mail. Hacemos el iterador. Ahora este se llama this punto list alumno. Saco el iterador. Como tengo que hacer el fix import, agregamos la importación. E iteramos. Mientras tenga elementos, saco un alumno. Items.nex, saco el alumno, se llama l. Y en vez de imprimir, porque las clases no deberían imprimir directamente, sino que retornar el mensaje, lo retornamos en alguna variable. Por ejemplo, vamos a declarar una variable que es un string. Lo voy a llamar s. Y esa variable que parte vacía, empieza a concatenar todos los strings. Entonces voy a juntar todos los textos en esa variable. Entonces me va a quedar el nombre del primer alumno, el nombre del segundo, el tercero, el cuarto, etc. ¿Ah? Sí, cuando lo concateno va a quedar lo mismo. ¿Por qué no he hecho el retorno? Entonces una vez que retorno la variable, esa variable s debería tener todo el listado de alumnos y yo podría imprimirla en pantalla. Entonces ahora ya tenemos el código en el mail. Ya está mucho más limpio, está más claro. Porque yo creo cuatro alumnos, creo un curso, estoy agregando los alumnos al curso y luego al curso le estoy pidiendo el listado de alumnos. Entonces está bastante más modular. Y voy a tener el listado de alumnos, alumnos 1, 2, 3 y 4. El manejar una clase también nos permite manejar lo que imprimimos por pantalla. Por ejemplo, yo podría imprimir acá el listado del curso y concatenar dis.nombre. Y ahí va a tener el nombre del curso. ¿Sí? ¿Esa misma clase puede ser dis para dos cursos dis.multos? ¿Se da la misma? ¿Sí? La misma clase se puede usar para varios cursos. Por ejemplo... No, lo mismo. Por ejemplo, yo digo acá curso 1 y curso 2. Y es el octavo A y es el octavo B. ¿Puedo ir al curso A? Entonces, agrego al curso 1 el alumno 1, 2 y al curso 2. Imprimo el 1 e imprimo el 2. La clase curso no la toqué porque es genérica. Puedo hacer todos los cursos que yo quiera. Pero puedo separarlos y crear todos los cursos que necesite. Si yo imprimo eso entonces me va a salir listado el curso octavo A alumno 1, alumno 2 listado el curso octavo B alumno 3 y alumno 4. No, pues que igual es una sola lista nomás. Tú controlas lo que quieres imprimir en el mismo listado. O sea, no es necesario hacer una lista para cada cosa porque al final es un objeto nomás. Va a tener un alumno y el alumno es lo que imprime. Claro, ahí. Alumno punto acá ahí estoy imprimiendo el nombre. Pero si quiero otro dato le cambio eso. O con cateno varios. Claro. Si quiero el nombre y la nota, por ejemplo podría imprimir el nombre más la nota. Yo voy a colocar la nota entre parejas. Alumno punto 10 notas y ahí deberíamos tener el alumno y la nota. Entonces nosotros controlamos lo que queremos que se vea. Y mejor aún que hacerlo directamente en el listado es hacerle un método propio al alumno. Por eso que diga alumno punto get info, por ejemplo. Por ponerle un nombre. Entonces, en la clase de alumno yo le hago un método public string get info y acá veo lo que quiero que se imprima. Entonces, por ejemplo, retornamos 10 punto nombre más espacio nota 10 punto nota Entonces ahí yo manejo en el alumno lo que quiero que se imprima y acá lo único que hago es que le pido la información y debería salir igual el listado del curso con la nota que está ocupando. ¿Puedo ver la nota en el que el listado? ¿Llamó un objeto desde el mail cuando dice el mail? Sí. Estamos solamente retornándole al mail el string. ¿No está viendo el objeto el único el listado? Ese es un objeto cualquiera. Ese objeto dura mientras existe este método o no. Saca el método y desaparece la variable. Entonces ahí tenemos los métodos con los objetos. Si nosotros queremos implementar varias cosas vamos a tener varios métodos de la clase LinkedList. Si nosotros buscamos LinkedList Java vamos a llegar a la documentación de la clase y la documentación en los métodos MetodSummary nos va a mostrar todos los métodos que se pueden utilizar. Agregar, agregar una colección, primero, último, limpiar, clonar y con eso vamos a poder realizar bastantes operaciones sobre la lista. Por ejemplo, una búsqueda. Para buscar tenemos varias formas. Una alternativa, si yo quiero ver si es que un alumno está en un curso, yo podría decir edsp curso1 punto buscar alumno y le doy al alumno que quiero buscar. Entonces, una alternativa es que yo le dé el objeto alumno que quiero buscar. Ahora no tengo implementado este método, por lo tanto tenemos que implementarlo en el curso. Public string buscar alumno y recibo un alumno. Si es que yo quiero mandar un mensaje, la alternativa más básica es que yo retorne la búsqueda propia del listado. Lista alumno contains y le paso el objeto. Entonces, el listado vamos a preguntar si contiene y eso va a retornar un verdadero o un falso. Entonces, le paso el objeto, ese método me dice si es que existe o no y me retorna verdadero o falso. Y acá yo voy a imprimir lo que me retorne. Por lo tanto, voy a buscar en el curso 1 y me va a salir verdadero porque existe porque existe en el curso 1 estoy buscando el alumno 1. Si en el curso 1 busco el alumno 3 debería salirme falso porque no está el alumno 3 está ingresado en el curso 2. entonces me sale verdadero y falso. Ahora, esa es la forma más básica de buscar pero la verdad es que no nos muestra mucha información si yo digo verdadero o falso o espantaje. por lo tanto lo que deberíamos hacer es modificar y preguntar por ejemplo si es que eso es verdadero no es necesario nuevamente colocar igual a true porque ya estamos evaluando un booleano por lo tanto eso está de más lo voy a colocar mientras tanto para que sepan que es verdadero. Si es que la lista es verdadero retornamos un mensaje el alumno más el nombre del alumno y el nombre se encuentra en el curso y si es que no vamos a cambiar esta string y si es que no el alumno y el nombre no se encuentra en el curso entonces ahora ya en el curso le voy a agregar el nombre del curso el mensaje el mensaje el alumno alumno 1 se encuentra en el curso octavo A el alumno alumno 3 no se encuentra en el curso octavo A entonces ahí ya tenemos bastante más información en el mismo método y esa información es responsable del curso de entregarme el mail no debería generar eso porque yo podría en el mail podríamos hacer if curso 1 punto buscar alumno alumno 1 e imprimir acá los métodos se aprime si se encuentra y si no no se encuentra pero le estoy agregando pega el mail y el mail lo único que hace es mostrar resultados entonces la lógica no debería estar en el mail lo único que debería hacer el mail es recibir la respuesta del método y mostrarla tal cual como ven y el método es el que tiene que ver qué es lo que va a responder en este caso que se encuentre el alumno o no se encuentra ahora esa es la forma más directa de buscar un alumno cuando yo tengo el objeto completo pero hay veces que yo no tengo el objeto completo por ejemplo si yo quiero consultar las notas de un alumno si yo quiero buscar un alumno y no tengo el objeto una alternativa es que yo haga buscar alumno pero en vez de recibir un alumno reciba por ejemplo el nombre entonces lo que yo voy a hacer es recibir el nombre del alumno acá el nombre solamente tenemos el nombre de la nota pero debería ser algo que lo identifique más porque pueden haber alumnos con el mismo nombre como solo tenemos el nombre y la nota voy a buscar por nombre en este caso ya tenemos que hacer una iteración entonces vamos a tener que generar un iterador hacemos el iterador pregunto mientras queda el elemento saco un alumno y una vez que tengo el alumno pregunto si el alumno punto getNombre que es el elemento que estoy comparando punto equals y el equals lo que hace es comparar el nombre del alumno si es igual al nombre que es la variable que estoy recibiendo por parámetros le voy a poner nombre buscado si es que el nombre del alumno es igual al nombre buscado retornamos el alumno apuntó bien el nombre o en realidad este nombre buscado se encuentra en el curso si es que salgo del while significa que nunca lo encontré por lo tanto el alumno nombre buscado no se encuentra en el curso entonces voy a tener el mismo resultado voy a buscar el alumno 1 y acá voy a buscar por alumno 1 entonces voy a tener la búsqueda por el objeto y voy a tener una búsqueda por el string y en ambos me va a decir el alumno 1 se encuentra en el curso octavo que los busca y los encuentra ahora cuál es la diferencia cuando uno escribe y va y busca siempre la o sea independiente de la implementación independiente de como yo tenga la interfaz por consola por web por gráfica la clase va a recibir el nombre que él va a buscar y me va a retornar si existe o no existe si los objetos por ejemplo cuando ustedes buscan el alumno primero en el listado del curso y tienen el objeto alumno y quieren ver si pertenece por ejemplo a un curso entonces cuando ya tienen el objeto es más fácil buscar si es que no tenemos el objeto tenemos que iterarlo el iterator lo único que hace es iterar elementos entonces nosotros le damos un nombre acá lo llamamos iter y para obtener el iterador se lo tenemos que pedir a la lista que nosotros queremos iterar en este caso el listado de alumnos entonces al listado alumno punto iterador recuerden que al principio va a salir un error tienen que hacer fix import y les va a agregar esa librería una vez que tiene el iterador que se llama items la forma de poder recorrerlo es preguntar si quedan más elementos has next entonces ese método siempre se va a llamar igual y me va a decir si es que va a seguir dando vueltas dentro del listado o sea si me quedan más elementos por recorrer si es que me quedan más elementos por recorrer tengo que sacarlo de la lista para sacarlo usamos el método next que es como el siguiente pero al sacarlo tengo que hacer el casteo al objeto que yo quiero obtener porque cuando yo lo guardo yo lo guardo pero cuando lo saco tengo que decirle que tipo de objeto es entonces lo transformo alumno y lo guardo en una variable que puede llamarse de cualquier forma pero acá se llama alumno y una vez que tengo ese objeto ya lo puedo tratar normalmente como un objeto entonces para poder recorrer la lista vamos a necesitar el iterador del iterador vamos a sacar un elemento con el next y ese elemento lo voy a transformar en el objeto que realmente es y con eso lo podemos ocupar siempre que hay que recorrer la lista se hace de la misma manera mientras queden pasa al siguiente saca uno lo transformo y lo ocupo cada vez que recorremos la lista se hace exactamente de la misma manera entonces ahí voy a tener la búsqueda del alumno y el nombre del alumno buscado de la misma forma nosotros podemos hacer la eliminación entonces yo puedo decir por ejemplo curso uno eliminar alumno entonces eliminar alumno le puedo pasar el alumno completo o eliminar alumno y le puedo pasar el nombre del alumno partamos con la forma fácil eliminar alumno y recibir el objeto completo primero yo puedo sacar la posición por ejemplo le voy a llamar posición donde está ese objeto dentro de la lista si nosotros vemos en los métodos que nos provee la lista tenemos un método que se llama indexOf y el indexOf me dice retorna el índice de la primera ocurrencia del método indicado o menos uno si no se encuentra entonces lista de elementos indexOf y le paso el objeto alumno eso me va a retornar un número y ese número va a ser menos uno si es que no existe y si es que no es menos uno es la posición donde está entonces indexOf va a retornar el número y lo que tengo que preguntar es si es que la posición es distinto distinto de menos uno si la posición no es menos uno puedo eliminar al alumno por lo tanto this.listalumno punto remove y voy a sacar el elemento puedo pasarle directamente el objeto que sería la forma más directa y no paso puedo pasarle la posición que yo quiero eliminar entonces la la primera alternativa hagamoslo lo más directo posible dis.listalumno punto remove y le paso el alumno si es que eso es verdadero directamente el alumno fue eliminado del curso entonces directamente le paso el objeto y la clase se encarga de buscarlo y eliminarlo y si es que no el alumno no se encuentra en el curso entonces yo voy a tratar de eliminar el alumno uno y voy a tratar de eliminar el alumno tres el alumno uno fue eliminado el curso el alumno tres no se encuentra en el curso entonces ahí va a eliminar el primero que encuentre y voy a imprimir el listado de nuevo para ver si efectivamente lo elimino entonces ahí está el octavo A alumno uno alumno dos el alumno uno fue eliminado del curso el alumno tres no se encuentra listado curso octavo A solamente el alumno dos entonces eso es cuando yo tengo el objeto completo si tengo el objeto el listado automáticamente lo puede eliminar cuando no tengo el objeto tengo que pasarle el nombre por lo tanto voy a tener que hacer un proceso similar al que tenemos acá que es buscarlo entonces voy a iterar hacer la lista preguntar si tengo el siguiente sacar el alumno si es que el nombre es igual al nombre que ando buscando lo que hacemos es eliminarlo this.listalumnos .remove y le paso alumno porque es el nombre del alumno que ando buscando por lo tanto puedo eliminarlo y lo mismo que recién el alumno fue eliminado del curso y si es que recorro toda la lista y nunca encontré el nombre el alumno no se encuentra en el curso entonces vamos a tener las dos alternativas entregando el objeto completo o entregando el nombre ¿cuál de las dos voy a ocupar? va a depender del problema hay muchas veces que yo necesito por ejemplo eliminar un objeto que lo encontré en otra lista entonces ya tengo el objeto completo entonces es más sencillo implementar ese método si es que yo tengo que buscarlo si es que por ejemplo quiero ver la nota de un alumno ya me conviene hacer el otro método si es que yo quiero implementar por ejemplo el buscar alumno voy a dejar todo en el curso 1 entonces voy a agregar los cuatro alumnos del curso 1 vamos a poder hacer la búsqueda por nombre y por método la eliminación por nombre y por método ahora ¿qué pasa con la búsqueda? ¿qué pasa si es que yo en vez de buscar alumno 1 me tocó un alumno medio Pokémon y escribió alumno 1 así igual dice alumno 1 pero si yo los busco me va a decir que el alumno 1 no se encuentra ¿por qué? porque no está escrito como corresponde en el en la aplicación cuando nosotros ingresamos el alumno está escrito de esa manera el equals va a esperar que esté escrito exactamente de la misma manera por lo tanto si yo cambio mayúsculas con minúsculas no me lo va a reconocer para que lo reconozca lo que yo tengo que cambiar es en vez de equals tengo que poner equals ignore case entonces si nosotros usamos equal ignore case ya le va a dar lo mismo si es que es mayúscula o minúscula lo mismo para eliminar cambiamos el equals por ignore case entonces ahí debería encontrar alumno y alumno 1 también los cuales entonces entonces ahí vamos a tener ya con el ignore case mayúscula y minúscula cuando no hay que usar el ignore case por ejemplo cuando trabajamos con cuenta 6 con los bueno los grupos lo mismo porque al final yo voy a poner raya k minúsculo raya k mayúscula entonces igual tienes que ignorarlo pero las contraseñas son sensitivas no es lo mismo que las contraseñas sean mayúsculo y minúsculo o los códigos los códigos por ejemplo códigos de cuentos etcétera entonces en esos casos no debemos hacer uso del ignore case para buscar nombres para buscar direcciones correos cualquier cosa sí ahí tenemos las búsquedas y las eliminaciones que deberían ser los métodos que más vamos a utilizar en el listado si yo quiero sacar cualquier cosa del listado se implementan de la misma forma por ejemplo si yo quiero curso 1 punto obtener mejor alumno si yo quiero obtener cuál va a ser el mejor alumno del curso nuevamente implementamos el método public sting obtener mejor alumno y el proceso es siempre lo mismo si yo quiero recorrerlo sacamos un iterador tengo que definir en este caso nota mejor con un balón muy bajo y nombre mejor ¿cómo? nota mejor y nombre mejor entonces vamos a tener el iterador vamos a recorrerlo sacar un alumno y ahora preguntamos por la nota si el alumno punto get nota es mayor que nota mejor si es que es mejor que la nota reemplazamos alumno punto get nota y guardamos y guardamos el nombre del mejor alumno alumno y el nombre recorremos y al final retornamos nombre del mejor entonces cada vez que queramos trabajar sobre el listado en este caso sobre el curso podemos hacerlo iterando iterando entonces voy a poder sacar el elemento iterarlo y encontrar una vez que ya tengo cada uno de los elementos compararlo para sacar la mejor nota para sacar el promedio para poder trabajar con los distintos elementos de la lista y ese resultado lo entregamos acá para obtener mejor alumno podemos agregarle ahí va a salir por un nombre por ejemplo podríamos agregarle el mejor alumno es nombre mejor y podemos concatenar la nota 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 mejor entonces el mejor alumno es tanto y la nota que obtuvo entonces el mejor alumno es alumno 4 nota 6 ahora en el main ya no tenemos las clases listadas por lo tanto los imports están de más si yo hago un fix import acá me los desaparece porque ya no nos estoy ocupando entonces como ya no están en el en el main solamente los imports los vamos a ocupar en la clase curso y ahí van a aparecer entonces ahí voy a tener los imports que vayamos a ocupar la clase alumno no lo ocupa porque solamente es la clase contenedora de datos ¿por qué? ¿por teclado? si yo quiero agregar un un quinto alumno por ejemplo voy a poner ingrese el nombre nombre ingrese la nota y acá tengo y acá tengo dos alternativas la primera es que yo diga curso 1 punto agregar alumno agregar alumno y le paso directamente el nombre y la nota entonces ahí voy a agregar los alumnos al curso ahora la la otra alternativa es que yo haga esto con un ciclo que yo haga no sé pues ingrese la cantidad de alumnos y pido todas las notas directamente la única diferencia es que ahí ya yo no voy a tener los objetos creados para poder preguntar por el objeto voy a tener que preguntar por los puros nombres entonces me ingresa el nombre de alumno alumno 5 a ver es que este no tiene espacio alumno 5 nota un 7 entonces ahí está mejor alumno alumno 5 nota 7 entonces el proceso es el mismo la única diferencia está en que los datos yo los pido de pantalla pero los agrego al al curso agregar alumno y le paso los datos que le ¿cómo? sí yo podría en vez de pasarle eso podría decir alumno alumno 5 digamos igual a new alumno le paso el nombre y la nota y a cambio de pasar eso paso alumno 5 entonces ahí creo el objeto y después el objeto se lo paso al curso está lo mismo cualquiera cualquiera de los dos es válido normalmente como uno trata siempre de sacar la mayor cantidad de código desde el mail lo que uno hace es pasarle los atributos y el curso en este caso crea el objeto y lo guarda porque el mail debería estar siempre lo más lo más despejado posible ya muchachos les voy a publicar este código para que lo revisen en el Google القulos lo inspejo y lo arto tú lo seis